Hay un caso particular que recuerdo, un ejercicio de producción con Fabio Novoa de los que él hace en simulación en grupos pequeños en el salón, en el cual teníamos que tomar unas decisiones con respecto a cantidades a producir. Yo aprendí mucho de ese ejercicio porque cometí un error de no ser lo suficientemente fuerte en una idea y en un concepto que yo creía que era el correcto. Aprendí desde ese día en adelante cómo debo ser vehemente en la venta de una idea. Gracias a que no lo hice adecuadamente, nuestro equipo pudo haber sacado un mejor score. Finalmente no dejamos de producir las cantidades que debíamos producir en un momento N. Las cantidades se siguieron produciendo, tuvimos unos sobrestocks, unos inventarios elevados y no nos antepusimos a la demanda que iba a descender en una fecha temporal estacional que tenía el ejercicio. Yo después lo decíamos en la reunión de equipo cuando discutíamos qué había pasado y decía, ah, Felipe tenía razón. ¿Y cómo fue que no nos dijo? Y yo, yo no fui lo suficientemente fuerte, me dejé llevar y no me quedé con mi idea completamente cierta. Pero eso fue un gran aprendizaje. O sea, no te das cuenta que tienes eso en tu ser, no te das cuenta que haces esas cosas hasta que no las vives en directo ahí en el ejercicio en vivo.